Al otro lado del río Todos los días son domingo Al otro lado del río Yo te invito a bailar Al otro lado del río Seremos felices juntos Tendremos hijos Te sacaremos a pasear Han pasado tres años Y sigues a mi lado Este río no siento bien Al decidir cruzarlo Andaba acechando la parca Dicen que estoy enfermo Por quererte tanto Todos los inviernos Al otro lado del río Nos hicimos humanos Tú me diste la mano Se ha convertido Se ha convertido en el mundo Donde cada día es domingo Donde cada día es domingo Donde cada día es domingo